Vamos con tres noticias del Barcelona, la primera sobre un descartado por el equipo culé. Después de una temporada con el filial del FC Barcelona, el paso de Ferran Huggla está a punto de llegar a su fin. El delantero llegó libre en julio de 2021 y dejará muy buenos recuerdos en el filial, donde fue capaz de convertir 19 goles y 6 asistencias en 32 partidos, además de unos cuantos millones de euros en caja que, en una época de tanta complejidad financiera, para el club son altamente valiosos. En una entrevista con Sport, el de San Julián de Vilatorta, manifestó que el Barça no le quiere. A pesar de haber debutado y mojado con el primer equipo, la situación de Huggla hace que la salida del delantero sea la mejor opción para todas las partes. Con 23 años, el jugador tendría dos opciones, subir al primer equipo a partir de agosto o quedarse definitivamente en el filial, una opción ilógica considerando su nivel de proyección. Si bien el conjunto culé busca un 9 para el verano, Levandocki es la opción número 1, el perfil del centro atacante que quiere Xavi apunta a un jugador de mayor experiencia y jerarquía. Además, en el caso de considerarle como una variante o recambio, la cantidad de delanteros en la plantilla dificultan la labor de buscarle hueco en el primer equipo, más aún cuando no se sabe qué pasará con Hussman Dembélé, Martin Bregwaite y Memphis Depay. Es así como Huggla ya está consciente de su situación y después de experimentar una salida complicada del español la temporada pasada, no pondrá obstáculos al club para negociar su traspaso antes del 30 de junio cuando culmine su contrato. El Barça tenía la opción de extender el contrato de Ferran por un año más, pero la posibilidad de facturar alrededor de 5 millones de euros por su traspaso es imposible de rechazar para la directiva. Según Mundo Deportivo, Las Brujas ha presentado una oferta cercana a los 7 kilos por el delantero de 23 años y su traspaso podría concretarse en las próximas horas. El conjunto belga viene de titularse campeón en su país y disputará la Champions League, por lo cual estarían dispuestos a ofrecer un contrato por 4 o 5 años al de San Juliá de Vilatorca. De este modo, Ferran Juggla deberá continuar su carrera lejos de Cataluña donde ha pasado la mayor parte de su vida hasta ahora. Por tanto, lo confirma el propio Ferran Juggla el Barça no cuenta con él. Vamos a hablar ahora de otro posible descarte por el equipo culé en este caso por motivos económicos. Cada vez que tiene ocasión Xavi aprovecha para mandar un mensaje a la directiva en cuanto a Frenkie de Jong. Para el míster es un jugador clave aunque entiende que el futuro dependerá de la situación del Barcelona. Joan Laporta en una entrevista a la Sportiu admitió que el Barça ya tiene ofertas sobre la mesa por el neerlandés. De Jong tiene calidad, conoce nuestro sistema y es un jugador codiciado en el mercado. Nos han llegado propuestas, pero nosotros pensamos que debe continuar. Mundo Deportivo afirma que la entidad culé solo se planteaba despedir a De Jong si el Barça puede garantizar la llegada de una estrella. Xavi tiene claro que solo lo sacrificaría por Robert Lewandowski o Bernardo Silva. El técnico catalán entiende que el atacante del Bayern o el extremo del City darían un plus al equipo. De ahí que si tiene la oportunidad de hacerse con alguno de sus fichajes, el Barça le abra la puerta a De Jong. El Bayern y el City ya estuvieron interesados en su día por De Jong y, según el rotativo catalán, lo seguirían estando. Si alguna de estas entidades pidiera al medio centro azulgrana, el Barcelona estaría dispuesto a que entrara en la ecuación si ello termina con Lewandowski o Bernardo Silva en el Camp Nou. A De Jong, si le preguntan, lo tiene claro. Mundo Deportivo afirma que su prioridad es seguir en el FC Barcelona, club en el que se siente contento y en el que desea triunfar, pero, como se repite una y otra vez, en Can Barça será la economía la que dicte sentencia. Y ya para acabar vamos a hablar de Francisco Trincao y cuál podría ser el futuro del portugués tras su cesión a Wolverhampton. Salvo sorpresa mayúscula, Francisco Trincao volverá al FC Barcelona en las próximas semanas. Su temporada en el Wolverhampton Wanderers no ha sido la mejor y el conjunto inglés no ejecutará la cláusula de compra que tenía en la operación valorada en 30 millones de euros obligado a pagar 6 millones de euros en concepto de penalización. No obstante, su estancia en Barcelona será corta. Tal y como apunta récord, el extremo luso está insistiendo al Barça para encontrarle una salida en verano. El destino favorito para el futbolista sería el Sporting de Lisboa de Rubén Amorín, entrenador de Trincao en su etapa de en el Sporting de Braga. El conjunto lisboeta se haría cargo del salario, pero el club catalán busca un paso para recibir más ingresos de cara a la ventana de fichajes estival.